Bien, aquí nuestros packs, nuestras ofertas. Mueble, camper, con todo lo que veis en la imagen. Colchones incluidos, cualquier furgoneta, la versión, cualquier furgoneta 550. Bien, mirad, todas vienen con cajón cocina. Fócale por aquí. Todas vienen con cajón cocina. De abajo hay un espacio para almacenaje en seco. Hay unos packs, viene a medida ya para que vengan con unos packs, con un ligero margen, del decanlón. Donde viene sartén y olla, sartén y olla, que hacen de tapa. Y dentro vienen platos, vasos, cubiertos, todo lo esencial para la cocina. Te cabe en el alojamiento de abajo a abajo. Aquí delante, alimento en seco, a medida para el camping gas, separador para que no se mueva en el momento en que esté circulando. Y aquí atrás para recambios de cartucho de gas. En medio de una mesa. La mesa vale para interior y exterior. Ahora la colocaremos en el exterior. Y a la izquierda es baúl. Es baúl entero. Muchos de vosotros me preguntáis si se puede colocar cajón. Sí, se puede colocar cajón. Hay un mínimo suplemento para colocar cajón. 25 euros, cajón entero en este lado. Pero nosotros aconsejamos no poner cajón. ¿Por qué? Porque es madera dentro de madera. Para aprovechar al máximo estos espacios, es madera dentro de madera más guía. Es mucho. Aparte que el efecto palanca, aunque pongamos unas guías reforzadas, ponemos unas guías reforzadas, en buena calidad, aguantan mucho peso. Pero en un cajón, de estos son cajones muy grandes, de unos 80 centímetros los cajones. Y el efecto palanca es muy importante. Se puede colocar, no lo sugerimos. Sabemos que en muchos sitios se pone. Nosotros intentamos cajer una calidad-precio y sobre todo enfocarnos en que queden fuertes, que queden compactos, que queden durables. Que el mueble, que el kit, te pueda durar más que la furgoneta. Los colchones, colchones de alta densidad, de espuma de 30. Densidad de 30. Y los baúles, los colchones submodulables, como podéis ver, van a tener el modo comedor salón. Y la posición de hamaca. Y como veis, en la parte superior, también tienen tapa. También tienen tapa en la parte superior. Tenemos que verlo un poquito. Pero bueno, también tienen tapa. ¿Vale? Aquí en la parte del cajón, detrás, hay un compartimiento independiente, donde también tiene tapa. Bien. Ahora os enseñaremos la cama, cómo queda la cama completa. Bien. La mesa en el exterior. Y la posición de hamaca. Bien. Mesa exterior. Tenemos mesa exterior. En un momento dado, si tenemos el cajón y la cocina cerrado, el bien del mueble va a estar levantado, va a estar dentro del vehículo. Nosotros lo tenemos en un palé, porque lo vamos a enviar. Enviamos a toda España, Baleares, Italia, Alemania, Francia y Portugal. En Canarias tenemos delegación. Bien. Como si es esto encima del vehículo, evidentemente aquí le puedes poner dos sillas, dos taburetes. Te puedes sentar mesa en el exterior. Te sirve también para bandeja auxiliar a la hora de cocinar. Prepararte una ensalada, prepararte unos bocadillos, etc. Bien. La cama. Posición de hamaca. Posición de semi-tumbado. Para las personas que son altas, más de un metro ochenta. Esta posición, para todas, es una posición muy recomendable. Yo creo, en mi opinión, la mejor del mueble, la mejor del kit. Pero para personas altas que van, hago justicia, se puede poner las pequeñas, sentados aquí. La mesa se puede colocar, como hemos visto, se puede colocar también en esta posición. Y con la posición de hamaca puedes poner un portetón de la tabla, entero, una película. Es una posición que está muy bien, es una posición que está muy lograda. Y después, la cama total. La cama total tiene una superficie de, en todas las fumonetas, en todas las fumonetas pequeñas, excepto en la Ford Courier, en todas, 1,88 de profundidad. 1,88 de profundidad. En las medianas se puede alargar incluso 1,90. En las pequeñas, en la gran mayoría, se puede alargar incluso 1,90. En las versiones XL se puede alargar hasta los 2 metros o más. Pero, por lo general, la gran mayoría hacemos 1,88 de cama. La Courier estamos hablando de 1,80, 1,85. Pero, para dormir cómodamente, una pareja, pareja con críos, cualquier furgoneta, cualquier modelo de furgoneta de cualquier año, 5,50. Gracias.